Bueno queridos amigos, en un nuevo programa de Malinas y sus protagonistas, en esta ocasión vamos a continuar con el segmento dedicado a los familiares de los tres héroes, y tengo el placer de entrevistar a Walter Blas, que es el hijo del sargento ayudante post-morte, veterano de guerra en Malinas, Oscar Humberto Blas. ¿Cómo estás Walter? Te doy la bienvenida. Hola Matías, bien, bien, acá, bueno, esperando tener esta charla con vos hace mucho, y sí, hablar un poco de la vida de mi papá, cómo fue, y más en estos 40 años que se cumple ahora, ¿no? Sí, parece que no, pero pasó mucha agua bajo el puente, 40 años no es poca cosa, y yo siempre digo que la única forma de conocer a nuestros héroes es a través de ustedes, y por eso desde ya te agradezco por tu tiempo y tu buena voluntad. Ah, no, gracias a vos por lo que haces, por llevar la historia a nuestros héroes, ¿no? Y nuestros combatientes, que también son héroes, todos somos todos un héroe, ¿no? Para que la gente sepa un poco más, ¿no? De cómo fue Malvinas, lo que pasó, y el post-guerra también, ¿no? Que es importante, ¿no? Exacto. Y yo siempre también, ¿no? Otra cosa que me estoy observando es que ustedes, me refiero a los familiares, el post-Malvinas lo vivieron como, no sé si llamarlo como una guerra especial de ustedes, pero como un post-Malvinas diferente a lo que fue de un combatiente. Y sí, vos imaginate que Malvinas yo tenía un año y dos meses, ¿no? Y yo voy a cumplir 41 años ahora el 29 de marzo, y o sea, recuerdo a mi papá, no tengo, no tengo, tenía, la única foto que tengo con él es cuando cumplí un año, y fue el 29 de marzo, y él dos meses después ya estaba en Malvinas, ¿no? Exacto. Un mes y medio, entonces no, yo recuerdo más que esa foto de mi cumpleaños con él, nada más, y después todo lo que a lo largo de estos 40 años fui escuchando de él y hablando con compañeros, con familia y esas cosas, ¿no? Entiendo. Ahora vamos a conocerte un poquito a vos, vos antes de empezar la entrevista me dijiste que sos suboficial del arma de artillería, ¿puede ser? Sí, sí, soy sargento ayudante, mismo grado, como te decía, de mi papá, que le dieron post-morte, y sí, estoy destinado acá en Salta y soy artillero, sí, en el grupo Artillería 15. Ahora te pregunto, ¿esta vocación militar te nació por todo lo que escuchaste de tu papá? ¿Ya venías de familia? Y mirá, o sea, a mí me nació, qué sé yo, no yo, mi abuelo también era militar, sí, mi papá también militar, mi abuelo falleció en el 78, si no tengo más, 77, por ahí, no lo llegué a conocer, ¿no? Lógico. Pero sí, me atrajo mucho la historia de mi papá y qué sé yo, después, cuando yo entré al ejército, no hice nada igual que él, ¿no? Él era del arma de infantería, yo soy artillero, él era comando, bueno, yo no soy, él era de inteligencia, yo no soy, bueno, yo totalmente distinto, ¿no? Caminos diferentes. Sí, sí, sí. Y a la vez agradezco, no sé, por ahí, cuando era más joven me arrepentía un poco de, quizás no haber hecho de mi especialidad, de comando y esas cosas, y de inteligencia, pero hoy, después de 22 años de servicio, digo que, que fue bueno, ¿no? Porque quizás hubiera sido inevitable la comparación hacia mi papá de todo el tiempo, ¿no? Me cuesta, me costó, y me va a seguir costando ser hijo de un héroe, es muy difícil llevar un apellido, ¿no? Más en hacer lo mismo que él, es muy difícil, muy, muy, muy difícil para mí, es un peso de todos los días que me levanto por portar el apellido de un héroe y llevar los mismos pasos que él, ¿no? Justamente, te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, que consistía en eso, o sea, ¿cómo es estar dentro de la fuerza siendo hijo de uno de nuestros héroes de Malvinas? O sea, bueno, ahí ya en parte lo respondiste, o sea, tuviste, o sea, me imagino que donde vos estás destinado, ya escuchan el apellido Blas, y uno ya lo asocia a uno de nuestros héroes. Sí, vos sabés que al principio de mi carrera, ya por el año 2001, 2002, siempre era el hijo del héroe, ¿no? Era, ahí va el hijo del héroe, el hijo de Blas, y un poco que a mí nunca me gustó ser, o sea, o que se me considere, o que hacer algo porque yo era el hijo de un héroe, no, para nada, ¿no? Yo quería ser el quien soy yo, ¿no? Walter Blas, exacto. El gringo, como me dice todo el mundo, ¿no? Me dicen gringo, pero bueno, yo quería ser, hoy en día lo he logrado, ¿no? Es inevitable ser el hijo del héroe y que me digan ahí va el hijo del héroe o en algún lado, es inevitable, y sí, es bueno también que a uno lo compare con mi papá, porque quiero dejarlo siempre bien presente, voy a charlas por ahí en el cuartel, me cuesta un poco hablar, no más con mucha gente, porque me emociono rápido por hablar de él, de cómo yo viví, y soy medio llorón, y bueno, pero no me molesta ni nada, ¿no? Es difícil, sí, sí, todo el tiempo, llegan a esta fecha, y sí, sí, es difícil, es muy difícil. Entiendo, ¿y cómo está conformada tu familia? Mi familia, nosotros somos cinco hermanos, o sea, cuatro de parte de padre, después tengo una hermana de parte de madre que vino mucho después de Malvina, igual mi mamá nunca se volvió a casar, nada, o sea, este, mi hermana la mayor tenía tres años cuando fue a Malvina, ahí viene mi papá, yo soy mellizo, de ahí viene mi apodo gringo, porque mi hermano es morocho, igual que mi papá, es el calco, y todos pensaban que él iba a ser el militar, porque era igual, igual, y entonces le hice negro y a mí gringo, y mi mamá estaba embarazada de mi hermana, Lucía, cuando mi papá se fue a Malvina, ¿no? Y bueno, yo estoy casado, tengo dos hijos, varones, Ignacio y Joaquín, y bueno, son 16 y 14 años, y 11 años. Veremos si siguen los pasos de toda la familia. Y la están dudando un poco, pero bueno, yo no le pongo presión, ni nada, yo quiero lo mejor para ellos. Que cada uno decide, sí. Mi papá no quería que sea militar, cuando hablaba con mi mamá, mi mamá siempre me decía, mi papá no quería que ninguno de sus hijos sea militar, no veía, quería que estudiéramos, todo, yo soy el único militar, ¿no? El único de la familia. Mi hermana es la mayor de profesora de matemática, mi hermana es psicopedagoga, y mi hermano mellizo, trabaja en Estlé, ¿no? Soy el único que sigo la carrera. Que seguíte los pasos de él. Sí, sí, lo único. Y si ahora nos remontamos un poquito más atrás, y te pregunto, ¿cómo era tu viejo? En el transcurso de estos años, ¿qué te enteraste vos? Sí, o sea, yo siempre he preguntado, cuando me cruzaba con compañeros de él, que fueron a Malvinas, gente que lo conocía, con mis tíos, que muy poco contacto tengo, o sea, lógico de la vida, no por nada, pero siempre, o sea, como yo siempre, no sé si algunos dicen ya cuando se murió el muerte, bueno, no, donde he ido, donde he hablado, siempre me hablaron muy bien de mi papá, como una excelente persona, es más, que me he cruzado soldados, clase de la época de él, que él fue instructor, compartió con él, y los soldados siempre hablaron muy bien de él, tengo mucho contacto con un soldado, ¿no? Con Aldo Carabajal, que es un hermano quizás que me ha dado la vida, que lo he conocido hace poco, hace unos cuatro años, más o menos, de mi último viaje a Malvinas, y sí, él se emociona mucho al recordar a mi papá, a contar la vivencia de cuando lo intruía y esas cosas, los compañeros de él, Vergara, José Luis, Núñez, que fueron a Malvinas juntos, y todo el mundo, o sea, ojalá algún día hablen así de mí, ¿no? Cuando mis hijos se crucen con algún compañero o algo, porque la verdad que escuchar hablar de él, sí, sí, totalmente, y oficiales, oficiales, ¿no? Porque, y mis primos también, porque tengo primos que son de la edad de mi papá, mi papá era el hermano más chico de ocho hermanos, así que tengo primos que eran de la edad de mi papá, y sí, todo el mundo lo recuerda muy, muy bien, que era muy alegre, era muy amiguero, muy buena persona, ¿no? Muy compañero, me ha llegado la información entre los camaradas, Salteño, ¿no? Salteño, sí, Salteño, también Salteño, sí, de acá de Salta Capital también. Ah, bien, y tengo entendido que antes de partir, o sea, antes de unirse a la compañía del Comando 602, él estuvo en un destacamento de inteligencia, ¿no? Sí, sí, él estaba destinado aquí en Salta, en el destacamento de inteligencia 143, hoy es otra, tiene otro nombre, y el hecho de él que estaba en la parte de inteligencia y en el norte, porque estaba acá en Salta, no iba a ir a Malvinas, ¿no? Sí. Sí, él estaba acá. Bastante lejano, sí. Sí. ¿Y vos sabés cuándo le llega a él el comunicado para formar la compañía, para ser parte de la compañía? Sí, tanto de mi mamá como de por ahí el compañero que él estaba en la compañía, ¿no? Sí. Para él eran días después del 2 de abril, eran días muy duros, pensando todo el tiempo y preguntándose por qué no iba, ¿no? Hablando por teléfono de todo el tiempo, porque él quería ir. ¿Qué edad tenía? Mi papá tenía 32 años. 32. 32 años, sí. Y él todo el tiempo buscando la forma de ir a Malvinas, ¿no? Porque se veía cada vez más lejos y eran días muy duros para él, porque él se ponía a ver la noticia, escucharla por la radio, por la tele, y eran días frustrantes por no poder estar, ¿no? Porque mi mamá siempre decía que él se quejaba, me preparé toda la vida para esto y... Y estoy acá. No estoy. Y no voy. Pasaba, no llegaba nada hasta que llegó ese telegrama, ¿no? Ese telegrama donde decía que se tenía que presentar ahí en la escuela de infantería y mi mamá dice que se cortó el pelo muy cortito, se puso contento, estaba feliz, estaba muy contento, ¿no? Era otro hombre, era más allá de sus hijos tan pequeños, ¿no? Pero él se puso feliz de la vida porque iba a ir, iba a ir, se cortó el pelo muy cortito y bueno, y partió. Su compañero también, decía, él estaba muy emocionado, estaba contento, él le dijo a su compañero que lo que faltaba en el depósito se lo pongan a nombre de él porque él vivo no iba a volver, porque no se iba a rendir. Y le dijo a mi mamá también. Con esa convicción. Exactamente. Y mi mamá recién transcurrió los primeros meses de embarazo que todavía no era nada seguro y le dijo si no estaba seguro y bueno, que él no iba a volver, que vea qué quería hacer con ese. Obvio, mi mamá nunca dudó en tener a mi hermana, ni mucho menos, pero él desde el primer día le dijo a todos que él no se iba a rendir y no iba a volver. Así que... Yo ahí también pienso qué fuerza también lo que es la mujer de un militar. O sea, vos ya tenías tres hijos, si no entendí mal, y el cuarto en la panza. Así es, sí, sí. Y tenés que cerrar los ojos y lo tenés que dejar ir porque es la vida de tu marido. Sí, y mi mamá tenía 25 años. 25 años. Tres hijos muy chiquitos, embarazada. Imagínate que yo tenía un año y dos meses y mi hermano todavía no caminaba. Mi mellizo. Yo caminaba apenita y lo tenía en brazos. Y cuando él se fue en el aeropuerto, caminando en la pista, mi mamá siempre dice, con los mellizos en los brazos, hablándolo hasta el avión. Y bueno, le dijo que lo deje solo un rato a él y con los mellizos y dice que no iba hablando los dos, en los brazos. Mi hermana mayor también cerca. Se despidió, se subió al avión y bueno, pasaron estas cosas. Y ella sola. Mi mamá es tucumana. Se conocieron en Tucumán. Y bueno, se quedó acá sola. ¿Tenía el apoyo de tus abuelos o un familiar? No, no. Fue raro porque ella le dijeron que, bueno, transcurrió la guerra. Nadie le decía nada a mi mamá sobre mi papá. Mi papá estuvo desaparecido en combate hasta hace cuatro años atrás, donde por el ADN pudimos saber dónde estaba enterrado y si estaba en Malvinas, porque para nosotros en tantos años fue muchas historias dando vueltas, que si estaba vivo, que si él estaba desaparecido en combate, ¿no? O sea, eso fue lo que el escrito le llegó ese telegrama, o sea, desapareció en combate. No, no, no. O sea, por ahí ya la familia de mi papá sabía un poco, los compañeros, que él el 30 de mayo había perdido contacto con su compañía, con su sección. Sí. Y se habían escuchado ruidos de ametralladora, disparos, pero más de él no se sabía. Entonces, en ningún momento. Él estaba desaparecido, no se supo más nada. Los compañeros de la compañía comando de la 602 esperaban verlo en el campo de prisioneros, pero tampoco apareció, y siempre fue él y Márquez, que era su pareja de combate. Y pasó el tiempo y bueno, se lo dio por desaparecido y que había fallecido en la guerra, ¿no? Entiendo. Tengo entendido que ellos llegan el 28 de mayo y tipo, vaya el 30, entra en combate. El 30 de mayo, sí, a las 10 y media aproximadamente fue el combate y tuvo días, no más Malvinas. ¿Crees que estaba en la tercera sección con Ferrero? En la segunda sección, con Fernández, creo que era. Tomás Fernández, sí. Tomás Fernández, sí. Y el teniente primero a Márquez, como dijiste, era la pareja de combate de papá. Era la pareja de combate de papá, sí, y son los que ellos combaten juntos y bueno, los dos. Sí. Es como dijiste vos, hay varias versiones. Yo, por ejemplo, a mí, la que yo tengo más inculcado es que ellos hicieron como una avanzada para hacer exploración y ahí justo se sorprenden con una patrulla enemiga, no sé si eran de los SAS o fuerzas especiales de los británicos. Del SAS, del SAS. Sí, sí. Estaban ellos dos solos. Claro, porque ellos tenían que hacer una incursión en Montequén y entrar a ver si se podía ir para esos lados, estar y cuando, por ahí los compañeros de mi papá, José, me cuentan que dicen que ellos llegaron ahí y fueron a esa proximidad de Montequén, que es Pluf Cospic, donde fallece mi papá y suben el cerro y se ven que estaban todo el SAS desplegado, tropas inglesas por todos lados. Entonces deciden quedarse, mantenerse ahí y esperar al otro día y... Para replegarse. Y retirarse. Sí, sí. Dicen que fue una noche muy fría, muy fría. Hablar con Oneto, que en su momento era su pareja de combate al principio. Sí. Y fue todo muy raro porque, volviendo al principio, cuando ellos van a la incursión, en el helicóptero no había tanto lugar, no fueron todos. Mi papá era pareja de combate de Oneto. Sí. Y Oneto y Márquez habían quedado solos, entonces le cambian de pareja de combate a mi papá de Oneto, pásase Márquez, ¿no? Y hubo una pequeña discusión entre ellos, por qué no querían cambiar pareja y bueno. Y el destino fue que mi papá haya sido para el combate de Marquez, ¿no? De Márquez. Dice que... Si no, uno nunca sabe qué hubiera pasado después. Pero es como decir vos, es el destino que tiene cada uno, es increíble. Sí, sí, tal cual. O sea... Uno le quiere buscar una indicación y no le vamos a encontrar. No, no, para nada. No, no, hay muchas versiones del helicóptero, el por qué. Bueno, yo me quedo con el destino que quiso eso nada más, que Márquez y mi papá se han pareja de combate nada más. Entiendo, entiendo. Era una noche muy fría, pasaron mucho frío, se levantaron temprano, se equiparon y bueno, tipo día de la mañana vieron por dónde salir y Márquez y mi papá avanzaron por ese lugar, a ver si se podía salir por ahí, se toparon con una patrulla de SAS, ahí y bueno, combatieron los dos, permitiendo el repliegue de sus camaradas, ¿no? Y le otorgaron la medalla al valor en combate a Márquez y a mi papá. A los dos, sí, póstumo, exactamente. Y ahí nos habla de lo difícil que es ser, bueno, vos este vocabulario lo tendrás mucho mejor que yo, pero lo que es punta de lanza de infantería, o sea, lo que es estar más adelantado, es bastante complicado. Sí, sí, porque te topás siempre, por ahí te dejan pasar y agarran el grueso, o justo si fue de sorpresa, como pasó, ¿no? Se tocaron de sorpresa porque por ahí he hablado con un historiador que me ha dicho bien cómo fueron los procesos, por ahí no me gustaría mucho, me quedo con... Y ellos se sorprendieron con mi papá y Márquez y se derivó ahí el combate entre ellos, ¿no? Entiendo. Y vos, en estos 40 años, ¿tuviste posibilidad de hablar con alguno de los británicos? No, no, vos sabés que... Conozco un historiador que por la sobrina de Márquez tuve contacto, que él sí tuvo contacto con los británicos, con los que combatieron con mi papá, me explicó bien, se ve bien la historia, qué pasó en ese momento de ellos, de Agustín, ¿no? Se llama Agustín historiador, y me contó que habló con los dos, con los tres ingleses que combatió, ellos igual son del SAS, mucha información no dan, hubo bajas por explosión de Granada, tuvieron ellos dos bajas, no dijo si fueron, si fallecieron o no, fueron gravemente heridos, evacuados, nada más, y es lo único, nada más, o sea, si ven al detalle, lo sé, qué pasó después, o sea, yo lo que sí siempre agradezco y siempre soy un agradecido, el respeto del soldado inglés, ¿no? Y yo después de esto de hablar con Agustín y todo, quedarme tranquilo de que él tuvo una, uno, uno, se fue tratado con respeto, se lo enterró, se rezó una oración, y todo el tiempo se lo respetaron, o sea, vieron, se dieron cuenta que eran comando, que todo, pero fue algo, una tranquilidad para mí, que, sí, sí, que en ningún momento hicieron nada, o sea, ellos vieron que eran cristianos, porque mi papá tenía un rosario, y en el fal tenía una estampita de una virgen, y le dieron una, o sea, un sepulcro católico, porque ellos también eran católicos, rezaron a los dos, a Márquez, a mi papá, y bueno, ¿y esto fue ahí en Blu's Cup? Fue ahí en Blu's Cup, sí. Ah, bien, y después los cuerpos los llevaron a lo que es el cementerio de Darwin. Claro, sí, hablé con Joffrey Cardoso, que también fue el que organizó el cementerio y todo eso, y él tiene tan presente todo, yo pienso que, o sea, mi papá tenía su chapita de identificación, porque después cuando sumaron los restos para hacer el ADN, nos devolvieron esa chapita de identificación que estaba en los restos de mi papá, y era un lugar que estaba alejado, donde no hubo muchos combates Blu's Cup, o sea, estaba bastante alejado, o sea, de la zona, y bueno, no se lo encontró, me dijo Joffrey Cardoso que ellos hasta febrero, o sea, de marzo, de junio que terminó la guerra, hasta febrero estuvieron juntando cuerpos en Malvinas, sí, 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 y él, gracias a él, a todo lo que hizo, anotó, todo, pudieron saber exactamente quién era, porque había muchas dudas, que todavía hay a esos lados no reconocidos por Dios, que hay falta reconocer también. Sí, creo que quedan cuatro o cinco que todavía no pueden ser reconocidos. Todavía no pueden ser reconocidos, porque por ahí lo que yo he hablado, he escuchado que no hay un familiar que sea muy cercano como para, le pasó con Márquez, pasó con Márquez porque el ADN da lo de la sobrina y no tenía, o sea, no daba un alto porcentaje de poder afirmar que era Márquez, si bien tenía el anillo de casado, muchas cosas que hacía, que decía que era él, pero tuvieron que sumar los restos de la madre en Márquez para poder sacar el ADN y poder exactamente decir que era Márquez, ¿no? Mira, ¿y con tu papá pasó un caso parecido? O él tenía la identificación, ya sabía. Claro, no, 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 porque cuando comenzamos el tema de ADN, yo estaba en Mendoza, destinado, vi en Mendoza, y mi hermana, la que, mi mamá estaba embarazada, ¿no? Mi hermana, la que dio la muestra de ADN, y cuando cortejaron los resultados, salió el 99,9% que mi papá, o sea, que eran padre e hijo, ¿no? O sea, que tu padre por muchos años fue soldado argentino, solo conocido por Dios. Así es, sí, 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 exactamente. ¿Vos cuándo tuviste, cuándo tuviste posibilidad de ir al cementerio de ADN? ¿Varías veces? Fui dos veces, dos veces, dos veces fui. El primer viaje que fue en el 93, 91, sí, 91. O sea, que en ese momento no sabías en dónde estaba. No, no, y fui en el 2019, 2017, fui también en el último viaje, y fue ahí la fecha, un poco, pero fueron, yo solamente tuve la oportunidad de ir al cementerio, no, no, mis hermanas, ellas fueron a, tuvieron una semana, cuando antes eran los viajes, que eran una semana en Malvinas, y mi mamá también, ella tuvo la suerte de estar por todos los lugares, de ir. ¿Vos no tuviste esa posibilidad? No, no. No, y es una cosa que para mí sería un sueño. Una cuenta pendiente, y lo vas a conseguir. Sí, 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 ojalá algún día pueda, porque yo tuve la suerte de ir dos veces al cementerio, pero en dos etapas distintas de mi vida, y como niño, y lo sentía mucho, ¿no? Yo tengo las imágenes muy fuertes de ese viaje, de cómo fue ese viaje, de que llegué a Buenos Aires hasta que fuimos a Malvinas, volvimos, y de caminar por el cementerio, de entender todo el tiempo lo que estaba viviendo, porque yo lo tenía siempre presente, y hasta el día de hoy yo, a mi padre lo tengo muy presente en todo, ¿no? Después de poder ir de nuevo, como ya, como un hombre, un padre de familia, fue muy fuerte, y saber dónde estaba, ¿no? Que fue muy fuerte, muy, muy. Ya en el 2017 estaba identificado. Así es, sí. Bien. 2019, ¿verdad? Ah, 2019. 2018, 2018, 2018. Perfecto, está bien. Sí, ahí yo me imagino que ya poder dejarle una flor a la tumba que realmente le pertenece a tu papá, es como que te cambia totalmente. Y yo me acuerdo que fue el 7 de diciembre del 2017, cuando 2018, ¿no era? Sí. Me confundí en la fecha de culpada, en el 2017. No problema. Donde mi mamá fue a recibir a Buenos Aires, a los derechos humanos, los resultados del ADN. Sí. Y fue un momento muy lindo y difícil a la vez, ¿no? Porque cuando le vi un resultado de ADN, mi mamá, y así poder saber que realmente estaba ahí después de tantos años, tantas versiones, que no, que había vuelto, que había sido tomada presión, muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas. Y fue una inmensa alegría también, no saber ni hablar de cuando llegamos a Malvinas con mi mamá, ¿no? Fue algo único. Entiendo, Vuelta. Y entiendo la verdad que te emociones, porque es como si vos lo tenés todo el tiempo presente a lo que fue tu papá, a lo que es tu papá, y entiendo que no es fácil. Por eso yo cada entrevista que un familiar me acepta, o sea, acepta ser entrevistado, lo agradezco de corazón, porque sé que, por más que uno sepa que es un orgullo ser hijo de un héroe, pero también entiendo el dolor que pasa en ustedes, y lo van a pasar todos los días, y por eso soy muy agradecido con ustedes. No, sí, como yo siempre digo, mi papá me faltó y me va a faltar toda la vida, ¿no? Sí. Toda la vida. Ha sido duro, muy duro, pero... Son cosas en contancia de la vida, que... Obvio que nada es el ADC, o que mucho menos, ¿no? Pero fue muy duro. Y yo me imagino, por ahí vos me acordás decir que estoy equivocado, pero en el transcurso de estos 40 años, con los compañeros de tu papá que compartieron esos días en Malvinas, me imagino que pudiste, como hoy fue, ir cerrando etapas y tenerlo cada vez más presente en ese sentido. Sí, sí. He charlado mucho con José Luis Núñez, con el Niato Vergara, que así le dicen, ¿no? Que ellos lo tienen muy presente todo el tiempo. A mi papá, siempre están presentes, con un mensaje, todo el tiempo. Y hablar cuando llega la fecha, para esta fecha, ¿no? Empieza a llegar el 2 de abril. Sí. Y es muy duro para todos, ¿no? Tanto para los excombatientes como para nosotros los familiares. Son fechas muy, muy difíciles para nosotros. Muy tristes, muy duras. Una mezcla de sentimientos dura, dura. Como dices, esa es la palabra dura. Y ustedes tienen un proyecto. Bueno, ahora no porque hubo todo este tema de la pandemia y todo, pero ustedes tienen proyectado volver a ir a las islas. Y si fuera por mi parte, diría todos los días. Pues complicado. Lo que para nosotros, o sea, para cualquier ciudadano, pues se puede ir. Solo que, aparte, lo más triste es tener que tener pasaporte para poder ir. Es lo que yo siempre digo. Hasta antes había un vuelo semanal. O sea, vos tenés que tener en cuenta que tenés que ir una semana, tener donde alojarte. Allá se manejan con libre esterlina. El cambio no nos beneficia para nada. No, para nada. Por ahí, la población, hay gente de los kelpers que son muy anti-argentinos, como ellos dicen. Y muy gente también que se siente, ¿no?, argentina. Hay familiares. Mi hermano cuando viajó fue alojado en una casa de isleño. Y ellos se consideraban argentinos. Obvio que son argentinos. Además, la hija de ella tenía, había nacido en las Malvinas. Y tenía, ella ha venido a Tierra del Fuego para hacer el documento argentino. Y también tenía el documento de los kelpers, no hay de la isla, ¿no? Más que nada para viajar allá a Europa y esas cosas. Sí, sí, sí. Pero hay gente que se considera. Obvio que ellos son muy cerrados. Son gente que es difícil entrar en razón que son argentinos. Pero bueno, el tiempo lo dirán, ¿no? El tiempo lo dirán, vos lo dijiste. Y yo creo que en estas circunstancias, como lo he hablado ayer con un veterano que entrevisté, creo que después de 40 años lo mejor que hay que hacer es tender puentes. Esto no implica el tema soberanía. Siempre Malvinas va a ser argentinas y siempre lo vamos a reclamar la soberanía. Pero creo que tender puentes, ya sea con excombatientes británicos o con los propios isleños, yo creo que es una forma de acercarnos más todavía. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Uno ve lo que está pasando ahora en Ucrania y todas esas cosas. Siempre no es razonable llegar a esas medidas, ni mucho menos. Ir de poco relacionada a abrir más vuelos. La gente que le sea más accesible a todo el mundo poder viajar, no solamente esperar una semana. Exacto. Un fin de semana. Muchísima gente. Iría. Es muy lindo. Tuve la suerte de ir. Fui siempre para... En abril fueron los viajes. En marzo. Sí. En marzo fui las dos veces. Y sí, o sea, es un clima rudo. La gente que vive en la Patagonia está adaptada. Es casi muy parecido, ¿no? Pero sí, sería muy bueno abrir más. Ya han pasado 40 años y sería bueno entrar en otra forma de diálogo. No, obvio. La soberanía no se negocia, ¿no? Porque son nuestras y digan lo que digan. Y tenemos 649 héroes que justamente es el reclamo más fuerte de soberanía que tenemos. Entre ellos tu papá. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Seguro. Cuando fue esto, lo de los ADN, dentro de las preguntas que no habían hecho, porque se hizo un relevamiento de los familiares y todo. Sí. Y se nos preguntó en una encuesta si estábamos de acuerdo o no de lo que iba a pasar. Nos pusieron conocimiento. Y una de las preguntas era si nosotros queríamos que los restos de mi papá vuelvan al continente. O a Salta, donde él quizá. Y no, o sea, entre mis hermanos y mi mamá fue un rotundo, ¿no? Porque él quiso ir, estaba feliz, estaba contento. Y yo pienso que él sigue ahí, sigue cumpliendo con su deber y seguramente él quiere eso, ¿no? Oye, sí, cumpliendo su deber es así. ¿Cómo decís vos? Sí, sí, él va a seguir toda la vida, ¿no? Todos los 649, ¿no? Están al pie del cañón todavía y velando por ese tierra. Yo siempre digo. Esa tierra de Malvinas tan linda, ¿no? Es el ejército celestial, siempre lo digo. La tropa celestial. Así es, así es, Matías. Sí. La verdad, Walter, es como dijiste vos, ya dilatamos un poquito la entrevista, pero fue un placer charlar con vos y yo siempre digo, es la única forma de conocer a nuestros héroes es a través de ustedes. Así es, Matías, sí. Sí, hay muchos, o sea, la gente tiene que entender que he escuchado mucho de los niños de la guerra y muchas cosas que a uno le duele, ¿no? No solamente al familiar, al familiar de los jóvenes también que fueron con 18 años, y le duele mucho que se lo tilde así, ¿no? Porque ellos fueron un hombre de verdad. Fueron un coraje reconocido por el enemigo, ¿no? Que es poco, no es poco, es muchísimo, es mejor reconocimiento por el enemigo. Que ellos con cada argentino que se topaba era un soldado que pensaban que eran de élite y sin embargo eran soldados de 20 años, eran unos guerreros, un tremendo, que dieron la vida por su patria, por su camarada que estaba al lado, que fue algo inmenso, y el legado que ellos nos dejan es increíble. Pesa mucho, ¿no? Es muy difícil. Nunca lo vamos a igualar. Ellos dejaron todo, fueron felices, y murieron cumpliendo su deber, ¿no? Como quisieron, porque ellos están felices. Ellos fueron felices. Mi papá fue contento, mi papá, él no podía no estar. No podía no estar. Y fue y peleó donde quiso, y defendió su bandera, su patria, como lo mejor. Es el juramento que él hizo, defender su bandera hasta perder la vida. Vos también lo hiciste, y yo creo que si también te tocaría, vos estarías igual que tu papá. Sin dudarlo, sin dudarlo, eso no se negocia para nosotros. Sin dudarlo, dejaríamos todo así como hicieron ellos. Mi papá ni lo dudó. Estando lejos, fue una compañía que se formó sin ir, se peleó hasta el último minuto para ir, y quería ir, ¿no? Y fue. Cumplió con su deber, es así igual. Así es, Matías, así es. Y otra cosa que quiero rescatar es lo que dijiste vos, que en estos 40 años se habló mucho, se desmereció el accionar de nuestra gente, de nuestra topa, ya sea soldados bajo juramento, o tropas profesionales, como en el caso de tu papá. O sea, los chicos de la guerra, o sea, te juro que esa frase a mí me saca, o sea, me enoja, me enoja. O sea, pasaron 40 años, también yo tengo 32 años recién, justamente tengo la edad que tuvo tu papá cuando fue malviente. Y yo no viví, obviamente, para la época de la guerra, yo crecí con la desmalonización, crecí en el medio de la desmalonización. Y yo no puedo entender como 40 años después, sigue habiendo gente, y hasta, vamos a decirlo, veteranos que se agarran de la parte política, y seguir desmereciendo lo que son el accionar de ellos. O sea, los chicos de la guerra no eran chicos. Chicos de edad se puede llegar a decir, pero eran hombres. Y vamos a ser sinceros, los británicos estuvieron muertos de 17 años también. 17 años, sí, sí, 17 años. También profesionales, y no bajo un servicio militar obligatorio como en nuestro país. Pero chicos de edad, sí, pero no eran hombres. O sea, ellos sabían lo que decían. Gente, para 20 años, lo que hicieron, cómo enfrentaron al enemigo, o sea, con lo poco que tenían, porque era poco lo que tenían, con la poca intrusión, con lo que sea, demostraron tan la altura, a la altura y sobre, sobre la altura de lo que se les pedía. Pero el amor a la patria y a su compañero fue lo que compensó la diferencia de tecnología. Combatieron como unos guerreros, que fue increíble, increíble. Nos dejaron un legado muy grande, muy grande, una valla muy alta, muy difícil de alcanzar para los que venimos, y para eso nos preparamos nosotros también, para tratar de estar a la altura de ellos. Como mínimo a la altura. Va a ser imposible, porque el que tenía 18, 20 años, a 32 como tuvo mi papá, mostró un nivel excelente, excelente, y por algo son héroes nacionales de todos, porque se lo merecía, y se lo merecía un héroe nacional de todos. Y ahora te hago una pregunta, vos viéndolo, no como hijo, sino, difícil la pregunta, pero sino como integrante del ejército, para vos, el ejército como institución, ¿aprovechó las enseñanzas de Malvinas? Sí, 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 totalmente, sí. Yo cuando era aspirante en las escuelas oficiales, en el año 2000, siempre, en las instrucciones, en lo que se hacía, se recalcaba lo que había pasado en la guerra, lo que había pasado en Malvinas, tanto en lo bueno como en lo malo, pero sí, totalmente. Nos ha dejado a nosotros, en lo que es, en lo personal, como para mí, en los valores que nos ha dejado, en el arrojo, en el, en todo, en todo sentido, todos los valores que nosotros tenemos permanente, son ejemplos históricos que, de sobrada capacidad, de todo, el valor, el arrojo que ellos tuvieron, el aplomo, fue increíble, fue maravilloso, y eso es lo que, se busca mantener a eso, a nosotros, que tengamos ese mismo arrojo, ese mismo valor que tuvieron ellos. Excelente. Yo tengo esta pregunta, porque todos sabemos que la, la desmalonización empezó, con la, apenas llegaron nuestros, nuestros combatientes, con el propio, dentro de las propias fuerzas, la desmalonización empezó ahí. Pero bueno, por lo menos, en 40 años, en 40 años, algo cambió, y eso está bueno saberlo. Sí, 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 va a seguir cambiando, va a seguir, no, el ejército siempre lo mantuvo fuerte, siempre, dentro de todo, para las fechas importantes, para Malvinas, para el 2 de abril, hasta el 14 de junio, siempre, siempre presente, ¿no? Siempre, en la, en las horas del día, en todo lo que sea, respectivo, Malvinas, sí, formaciones, todo, todo el tiempo. Bien. Papá, ¿tiene algún homenaje en Salta? ¿Alguna calle, alguna plaza, algo? Sí, acá en Salta, acá es más cerca, donde yo vivo, a tres cuadras, una calle que tiene el nombre de él, ¿no? En el barrio Limache, sí, una calle que tiene el nombre de él, y en, en Churcal, un pueblo de Molinos, en Salta, una escuela también, con su nombre. Que la escuela fue, al tiempo que falleció mi papá, o sea, en el mismo 82, fue hecha, por parte del ejército, y parte de la gente, hicieron la escuela, y después hicieron el nombre de él. Bien. Tengo una foto con mi mamá, cuando fuimos a inaugurarla, yo en los brazos de ella, así, muy lindo. Qué lindo, mira. ¿Y tu papá fue a ese colegio, o nada que ver? No, 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 él fue acá, en Salta Capital, fue a la Jacoba Sarabia, en la escuela que se llamaba acá, Jacoba Sarabia, en la primaria. Yo también fui un par de años ahí, pero muy poco. Ah, ¿y en esa escuela, tienen una placa, un reconocimiento o algo? No, que yo sepa no, el colegio Arauz, que también nos va a mi hijo al secundario, el mayor, el patio deportivo, tiene el nombre de él, sí. Después, fui a inaugurar una escuela hace poco, en la escuela acá en Salta, también le pusieron el nombre del regimiento, a una, al Zoom, y en un aula le pusieron el nombre de mi papá, también, sí. Sí, sí. Son los reconocimientos más, más que merece. Pero, Hugo Davos, sí, excelente también, sí, contante. siempre ellos, acá los combatientes, Malvinas, Familiar, siempre tienen presente a todos, ¿no? Muy, muy presente. Sí, es lindo saberlo, y nosotros como, ustedes como familiares, nosotros como sociedad, voy a resaltar algo que dijiste vos, los valores que ellos nos legaron, porque, yo siempre lo digo, casi todas las entrevistas, Malvinas no fue solamente, hambre, frío, muerto, o sea, ellos nos legaron valores, y los valores, o sea, si nosotros como sociedad, empezamos a aplicar un poquito, de los valores que nos dejaron, me parece que en poco tiempo, realmente, nos vamos a amar un poco más, entre el prójimo, que estamos muy separados, y vamos a poder apostar todos juntos, a futuro, que es lo que necesita este país. Sí, no, tal cual, tal cual, eh, que no, que nos tomemos de ejemplo, ¿no? a todos, todos los que fueron a Malvinas, los que volvieron, los que se quedaron, todos, empecemos a recuperar esos valores, de esa gente, como fueron atraídas, fueron al Bolsón, a mostrarles su apoyo al pueblo de Bolsón, ¿no? A todos lados, ellos, eh, todo el tiempo, están presentes, y haciéndonos notar, que tenemos que tomar un poquito más de ellos, ¿no? que, y tenemos que empezar a, a tomarlo, y, y aprender de todo ello, ¿no? de los valores que ellos tienen. Y hay que decirle a la gente, que Malvinas no es solamente el 2 de abril, Malvinas son los 365 días del año. Así, así es Matías, es, todo el tiempo, ¿no? No, no, porque yo sea, hijo de un héroe, lo tenga presente, pero todo el tiempo, ¿no? Siempre, eh, donde voy, siempre me preguntan, hasta en el club de fútbol, al cual soy hincha, ¿no? Que fui a Malvinas, me llevé la camiseta de mi equipo, y, y, siempre presente, Malvinas para todo, ¿no? ¿De qué cuadro sos? De juventud antoniana de Salta. ¿De juventud antoniana de Salta? Sí, ¿no? Yo le digo, por ahí, si hubiera llevado la de Boca, la de River, y hubiera tenido más repercusión, ¿no? Pero, no, soy salteña hecha de juventud, y me llevé mi camiseta de juventud, y me saqué. Por ahí, como yo decía, y digo, siempre, esperaba ese momento, muchos quieren una foto con Messi, con Maradona, que yo quería la foto con mi papá, y en su tumba, bueno, pero orgulloso de tener una foto en su tumba con él, ¿no? Porque, haberme permitido volver después de muchos años, como padre, y, saber dónde estaba, estar frente a su tumba, y tener una conversación con él, fue muy fuerte, para mi mamá también, estar ahí, las fotos que por ahí nos sacaron, los pedistas, esas cosas, salió hasta, fue tapa del clarín y todo, pero, fue muy, muy fuerte, para mí, fue algo, ir a Malvina, de nuevo, saber dónde estaba él, le llevamos una foto, una foto de mi familia, la familia de mi hermano, de mis hermanos, sus nietos, ¿no? Y, volviendo, ayer que fue el comienzo del clásico, hablábamos antes, mi hijo más chico, fue a bandera, es abanderado, recibió la bandera, es el séptimo grado, sí, y, pucha, digo, ¿no? Cuando tocaron después la, la directora, por estos cuarenta años, vamos a tocar la marcha de Malvina, que se perdió, ¿no? Mi papá, digo, no podía ver a sus nietos, con la bandera, cantando esa marcha de Malvina, fue muy duro, también, pero es simple, también, que estamos juntos ahí, viendo, asumiendo con la bandera, y, digo, escucha, las cosas que, que dejó la guerra también, ¿no? Sí, sí, todo el mundo le dice, la guerra no es bueno, uno se puede preparar mucho, como el caso de ustedes, para eso, pero, es más, creo que, mucho, no sé si mucho, creo que todo, combatiente, veterano de guerra, que entrevisté, que me dijo que, el único que no quiere la guerra, es el propio profesional. Sí, obvio, 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 me ha tocado, yo veo, Ucrania, esas cosas que están pasando, con la invasión, ¿no? de Rusia, y, vi fotos, o ese chico, ese niño que salía hablando, que decía, que su papá se había quedado, posiblemente, y, es duro, ¿no? Sí, yo que me tocó, vivirlo, es muy duro, es muy duro, y, y sí, no, está, la verdad que, crecer así, con secuelas de la guerra, daño colateral, daño lo que sea, es tremendo, es durísimo, ¿eh? Son 40 años que, que lo vivo, y todavía, me cuesta todo lo día, me cuesta, me cuesta mucho. La verdad, sinceramente, entiendo mucho tu emoción, el amor hacia tu papá, y, como te dije ya, varias veces en la entrevista, te agradezco en serio, por estar dispuesto a esto, es una forma de estar un poquito más cerca, de lo que fue tu papá, conocer un poco más de él, y conocerlos a ustedes, que son parte de la historia de Malvinas, gracias. Gracias, Matías, a vos, siempre te digo gracias, he visto, lo que hacé, y está, está muy bueno, está, está buenísimo, muy lindo. Vamos a ir al pie del cañón, para que la memoria de nuestros héroes, y de nuestros combatientes, que tuvieron, la dicha de volver, sea, sea bien reconocida, como tiene que ser. Gracias, 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 es así, es así, porque la gente tiene que saber más, y tiene que tomar algo de ejemplo, a ellos. Exacto, Walter, te mando un fuerte abrazo, un saludo a la familia Blas, y gracias por todo, y estamos en contacto. Dale, Matías, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a vos. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, then.